de amor. ¿Por qué? Porque acá lo tengo a Matías. Miren lo que es Matías. Hola Matías, ¿cómo estás? ¿Todo bien? Muy bien. ¿De quién te enamoraste? De Victoria. ¿Quién es Victoria? Mi mejor amiga. ¿Te enamoraste de tu mejor amiga? Así es. Suele suceder, lo escuchamos mucho. Acá la tenemos a ella, que está en otra totalmente disfrutando de una tarde en televisión. ¿Le gusta la tele? Sí, está pasando bien, mirá. Porque si vos la traés es porque pensás que es una linda sorpresa para ella. Obvio, le va a encantar. ¿Su sueño es salir en tele, por ejemplo? ¿O alguna vez comentó que le gustaría? Sí, puede ser, sí. A veces nos sacamos fotos, somos modelos los dos, entonces... Lo que nunca se imaginó que vos la ibas a traer, pero para decirle algo importante. No, no, no tiene idea. ¿Qué es lo que le venís a decir? Y vengo a decirle que estoy enamorado desde la primera vez que nos conocimos, desde que nos conocimos, desde nuestro primer encuentro. ¿Cuántos es que se conocieron? Seis años. Un montón. Sí, pero bueno... ¿Trabajan juntos? ¿Cómo es la relación? Somos socios, mejores amigos, estamos juntos siempre, pero bueno, somos amigos, entonces yo descubrí también la manera de que esto siga de la mejor manera, no presionar bajo ningún punto. Fluyó. ¿Te gustó de entrada a ella? Sí, sí, sí. ¿Y por qué decidiste ser amigo? Creo que lo decidió ella. ¿Seguro? Yo siempre estaba así. ¿Por qué? A ver, contame. Bueno, nos gustamos desde el primer momento, pero las cosas se dieron para la amistad y qué más lindo que una persona tan hermosa de alma. ¿Sabés por qué te pregunto esto? Porque cuando vos sos... Me gusta... En tu caso, me gusta una mujer. Sí. Entonces yo me presento como pretendiente, no me presento como amigo. Lógico. O sea, si me presento como amigo es más difícil pasar al otro... Sí, sí, pero nuestra relación es especial. ¿Por qué? Es distinta. Porque es irrompible. Nosotros vamos a estar juntos siempre, ¿no? Suceda lo que suceda. ¿No tenés miedo? Un poquito. Siempre has tenido miedo, ¿no? De que se rompa esta relación. Sí, sí, sí. Creo que es mutuo. Pero yo no la quiero perder, entonces quizá no... Tampoco presioné ni hice nada antes para que esto siga su curso. ¿Cómo es estar enamorado de una amiga hace seis años que me imagino que se ven... Contame bien cómo es la relación, pero se ven todo el tiempo. Sí, constantemente. Constantemente. Duro cuando el otro está en algo. O sea, por ejemplo, si ya estás saliendo con alguien, a mí me molesta. O sea, pero es su vida. O sea, que la veo bien y quiero que esté bien. Y si la veo mal, la quiero ayudar. Y pasa lo mismo al revés. Me pasa lo mismo. Hay muchos temas musicales que hablan de esto, ¿viste? Sí. El tema de si supieras lo que siento. Bueno, me imagino que te ha pasado. Sí, sí, sí. Pero bueno, prefiero estar con ella, junto a ella, que no sé, que haya pasado algo en un momento que no tenía que pasar y que no estemos nunca más juntos. Acá en esta fiesta se conocieron. Sí. Sí. Sí, 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 sí. Ahí... Ahí se conocieron. Así es. Fue espectacular. ¿Ella estaba de novia? No estaba de novia, pero justo estaba empezando algo. ¿Vos has tenido novias? Sí. ¿Cuántas? Oficiales, dos. Dos. ¿Cómo está compuesta tu familia? Por mi papá, Carlos, mi mamá, Estela y mi hermanito, Diego. Quizá no es tan hermanito, pero sí. Somos muy unidos. ¿Cómo te han criado? ¿Con qué valores? Amor, honestidad, es una familia muy unida, nos respetan los sueños. Se puede decir que es una familia perfecta. Yo sé que mucha gente no cuenta con esta posibilidad. Además, yo soy del interior y es así como el cuentito que te armás, ¿verdad? Es así. Están enamorados hace casi 30 años. Y bueno, yo creo que esos valores nos transmitieron a mí y a mi hermano. Del estudio, de la honestidad, de lograr ir por tus sueños. A veces, aunque sean muy altos, ir por tus sueños. Que eso no te saca nadie. ¿Me vas a decir que ella nunca se dio cuenta que vos gustás de ella? Sí, sí. ¿Y qué pasó? Y bueno, no sé, sucedieron cosas, hubo roces, pero... ¿Hubo roces, hubo besos? Sí. ¿Hubo mano, hubo intimidad? Hubo besos. Hubo besos. ¿Y? Y... ¿Y qué pasó? El cortocircuito, es decir, mejor preservar lo nuestro a como de lugar. Qué loco lo que me estás diciendo. Nunca lo escuché. Mirá que he escuchado cosas acá, ¿eh? Y voy a seguir escuchando. Pero es como la sensación es, estoy enamorado, pero no quiero estar con vos porque tengo miedo que se corte. Pero la vez lo que vos estás sintiendo hacia ella y que no podés concretar, es una historia que está cortada de alguna forma. Falta, falta. Sí, es verdad. Falta el... Hay como una negación, una falta como de... ¿De qué? No sé, yo le expliqué de muchas maneras que cómo podría funcionar o de que estaría dispuesto a cualquier cosa por ella. Y bueno, imagínate, terminé la tele para ver de qué manera... Terminaste la tele con unos nervios tremendos. Estoy con nervios, pero... Entonces, sos de misiones. Sí, sí. Sos modelo, me dijiste, también. Soy agente inmobiliario. Sos agente inmobiliario. Sí, también hago modelo como hobby. Ajá. ¿Otra carrera más que seas? ¿Estás estudiando o...? Bueno, hice... Soy martillero público y corredor de comercio recibido, pero no matriculado. Ajá. Entonces, trabajo como agente inmobiliario para una marca importante de acá. Muy bien. ¿Tuviste algún sueño trunco? Sí. ¿Como todo el mundo? Sí, 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 pero también sueño alto y el cual estuve cerca, concretar. Bueno, desde los 12 le dije a mi papá que quería ser jugador de fútbol. Y tengo condiciones, sigo jugando bien. Bueno, me vine desde chico acá a probar y me fue bien. Jugué en clubes, en AFA. Y bueno, ¿viste cómo son los manejos del fútbol? Un poco raros. Es un ambiente... Así dicen. Sí, es un ambiente duro, hostil. Y bueno, yo siempre seguí estudiando. A mí siempre me gustó la moda, entonces seguía viendo cuestiones de moda. Y eso es como que tenía un rechazo dentro del ambiente del fútbol. Entonces, sí, hago muchos deportes. Ahí teníamos una foto de vos jugando al fútbol. Así es, en Quilmes. Eso fue en... Eso en Quilmes. Y para vos fue muy fuerte retirarte de ese sueño. Sí. Sentir que no encajabas en ese mundo. Sí, 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 sí. No tuve una representación, no tuve un cuidado. Me maqué solo, un montón de cosas. Tenés toda la pinta de jugar de fútbol. Toda. Bueno, gracias. A fútbol. Sí. Bueno, nos la perdimos, entonces. No sé, todavía puedo jugar. Eres un buen jugador, todavía podés jugar. Sí, puedo jugar. Tengo 25, entonces me pasó la época de esplendor. Por ahí, viste que los chicos a los 18 o 20 ya lo exportan. Pero vos decís que todavía podés hacer carrera, o que ya estás grande para eso. Sí, 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 pero me dediqué a otra cosa. Podría jugar en algún equipo no tan grande, en algún equipo chico, pero sí. ¿Dónde podrías jugar? No sé, en la Metropolitana o en Argentino, pero tiene que ser acá en Buenos Aires. ¿A quién le tenemos que pedir? Vivo por Núñez, así que podríamos buscar en defensores, en excursionistas. Bueno, piramos, dale, defensores, excursionistas. Pero hay que entrenar todos los días, si me dan una prueba estaría bueno. Va a ver si le dan una prueba, que acá yo lo veo, tiene potencia, tiene futuro. La verdad que no pude entrar en el fútbol porque se le hizo muy difícil. Es un ambiente, la verdad, reconozcanlo, hostil, complicado. No cualquiera puede llegar, hay que tener las conexiones, hay que tener buenos representantes. ¿Qué más hay que tener? Condiciones, que sí, bueno. ¿Las condiciones la tenés? Sí, sin un mes me preparo de entrenamiento día a día, como siempre entrené. A ver si ya están llamando, a ver si me lo aprueban a este muchacho, que yo le tengo fe. ¿Puedo llegar a ser la madrina? ¿Por qué no? Vamos todavía. Por supuesto que sí. Así que ahí te vemos a full con el entrenamiento. Sí, con peso. Ahí tengo toiteras y muñequeras con peso. Ahí está. O sea que venís con muchas carreras, pero lo que más me llama la atención, y voy a Gabriel, porque quiero que Gabriel me charle un poquito de esto, es el tema de no quiero romper esto. No quiero... ¿Cómo es? Si yo estoy enamorado de una chica y soy amigo, ¿qué es lo que no quiero romper? No quiere romper, tiene miedo, ella tal vez, ella tal vez, él no, de romper la amistad. Ahora, tratá de ofrecerle para calmar el miedo de ella, porque ella tal vez lo que tiene miedo es, si avanzamos en una relación romántica, no podemos volver. Dicen que de la amistad al amor hay un paso, pero del amor a la amistad un abismo. Y tal vez ese es el miedo que ella tiene. Aclarale que no es cambiar, sino es desarrollar, es agregar. Ah, ¿se pierde un gran amor? Bien, que pueden ser novios sin dejar de ser grandes amigos. Por lo tanto, si el amor no funciona, la amistad se conserva. Te voy a poner un ejemplo. De mi segunda mujer, yo fui gran amigo de ella. Cuando el amor terminó, quedamos siendo grandes amigos hoy por hoy. De hecho, yo la entregué en la boda de su actual marido, ¿no es cierto? Años después. Pero obvio. ¿Por qué? Porque durante la relación éramos amigos. ¿Entienden? Entonces, ustedes son amigos de antes. Son vínculos sanos. Exactamente. No hay secretos. Eso ya no estoy tan de acuerdo. Bueno, ya con la pareja es distinto. Tiene que haber algunos secretos. No, te digo que nos conocemos bien. Igual dijiste algo que a mí me hizo un poco río y te lo aclaro para que lo tengas en cuenta. Vos dijiste, nosotros vamos a estar juntos siempre. Lo dijiste como un enteleco, una verdad absoluta. Siempre es difícil. Cuidado con él siempre. Te digo estadísticamente, Matías. En estos momentos, estadísticamente, vos tenés aproximadamente 17 amigos cercanos. Han hecho un estudio estadístico. A tu edad, hay aproximadamente, algunos tienen más, otros menos. Ah, yo pensé que él. No, no él. Alguien como él tiene un aproximado de 17. No me dijo la producción. Sabía mucho y claro. De esos 17, cuando tengas 45 años, ¿sabes cuántos te van a quedar? De esos 17, dos. La vida va a ser que los otros 15 los vayas perdiendo porque se mueren, porque se mudan, porque te peleás, porque no tienen cosas en común. No es que vas a tener dos amigos los 45, vas a tener otros 17, pero nuevos. Eso significa que a los 25 decir para siempre es muy prematuro. Ojalá que sí, pero puede pasar que a los 45 ella sea un lindo y bello recuerdo. Te cuento una cosa, Gabriel. Vamos, él la conoce.